Hay quien dice lo que siente con palabras, quien lo calla y piensa que es mejor así Hay quien deja adivinarlo en su mirada y quien lo muestra con su forma de vivir Y yo quizás no sé vivir de otra manera que enredado en la humilde vocación De decirle lo que siento mientras canto y que no falte cuando llegue la ocasión Una canción para el que se fue de casa, una canción para el que vuelva al hogar Una canción para el que le faltan ganas, para la que peina canas, para el crítico fugaz Una canción para el que vive de noche, una canción para el que venera el sol Una canción para el que no tiene miedo porque ya encontró consuelo en los brazos del amor Una canción para la mujer más bella, una canción para el que no tiene voz Una canción para la madre soltera, para la que desespera porque el tiempo se agotó Una canción para el que trabaja al campo, una canción para el que recién llegó Una canción para los hipotecados, los que fueron engañados por la santa corrupción Una canción para las mentes inquietas, una canción para llegar a fin de mes Una canción para el que lo tiene claro y otra para el bicho raro que no puedes esconder Una canción para el corazón más frío, una canción para el que parece arder Una canción para los ilusionados y otra para los ilusos porque no temen perder Una canción para los primeros besos, una canción para la felicidad Una canción para lo que más queremos, para lo que no podemos y no dejarlo marchar Una canción para los que están cansados, una canción para el que no tiene fin Una canción para las que dejan claro que su cuerpo es suyo, solo ellas pueden decidir Una canción para los que se perdieron y en una canción se encontraron otra vez Una canción para el día en que comienza y otra para el que termina la aventura del querer Una canción para los que simpatice y una canción para el que no me pueda ver Una canción para los que han soportado esta interminable lista de canciones por hacer Una canción para los que no me pueda ver